Desde 1840 esto existe Hay edificios muy antiguos a nuestro alrededor y está siempre muy concurrido por los turistas Es parte del recorrido que la gente hace cuando visita Barcelona Bienvenidos a Barcelona, bienvenidos a un nuevo video de los soñadores por el mundo muchachos y mira donde estamos, la Rambla, el paseo más emblemático de la ciudad de Barcelona Es un sitio infaltable y tu visita a Barcelona es bastante largo, bastante extenso este paseo Vamos a estar mostrándote los sitios más clásicos, los sitios que tienes que visitar cuando vengas a Barcelona Sigue viendo y acompáñanos en esta gran aventura Mercado de la Boquería Desde 1840 esto existe Impresionante, por supuesto el mercado más famoso de Barcelona Y el más antiguo Aquí todos los días más de 200 comerciantes levantan sus Santa María para ofrecer productos nacionales, productos internacionales Mira este puesto que nos encontramos nada más al entrar al mercado De diferentes dulces, gomitas También al lado hay chocolates, bombones, trufas Aquí está el paraíso de los frutos secos Almendras, meréis De todo tipo Pistacho La verdad que esta combinación de colores, de aromas Hace este mercado muy especial Y además increíble pensar que tiene tanto tiempo Mira lo que nos encontramos aquí, esta parte de marisquería, de crustáceos Pero que clase de cangrejo Mira ese se mueve El paseo se está moviendo, mira Está vivo pero con las tenazas Con las tenazas ahí, tú sabes El bocabante Sujetadas Todo se ve realmente súper fresco así Se ve por el ojo, mira el ojo Esto es frescura pura Y mira también venden platos típicos de España Como la tortilla También ves bastantes puestos de choriz ibérico De jamón Todo este tipo de cosas que venden aquí También te consigues esto que dice bar central Que es como, bueno Un sitio para comer Creo que están comiendo langosta Para tomarte algo Tomarte un descanso Mientras Estás paseando Por el mercado Es bastante amplio Ya hemos recorrido digamos Varias de las alas Mira esta es la parte del jamón Jamón ibérico Tiene que estar Aquí Bueno todo lo que es aceituna Y se ve mucho todo lo que es pescado Mariscos Todo bien fresco Allí mismo así Sin refrigerar Sino que tiene ahí el hielo Porque esto está Fresquísimo Mira También venden erizos Y la gente se los come así Eso nunca le he probado la verdad No yo tampoco Mira como venden las frutas aquí Las seleccionan perfectamente Para que estén todas súper bonitas Qué lindo puesto Qué impresionante Hay de todo tipo de frutas En este mercado tan especial Y pintores Aquí estamos Sagrada Familia de Barcelona Este es el monumento Más visitado de España Y la segunda iglesia católica Más visitada de Europa Detrás de la Basílica de San Pedro En el Vaticano Obra el arquitecto Antony Gaudí Esto se inició La construcción en 1882 Y todavía está en construcción Así es Se espera Que finalice la construcción En el año 2033 Aproximadamente 150 años Va a durar La construcción De esta iglesia Es impresionante Por los altos Realmente es increíble Entonces aquí estamos En el monumento Más visitado De España Para visitar La Sagrada Familia Son 36 euros La entrada Y 40 euros Con visita guiada Para entrar En esta Impresionante iglesia Construida en piedra Que es un reflejo De la plenitud Artística De Gaudí El arquitecto Trabajó en ella Durante la mayor parte De su carrera profesional Pero especialmente En los últimos años De su carrera Donde llegó A la culminación De su estilo Naturalista En la que logró Esa síntesis De todas las soluciones Y estilos Probados Hasta aquel entonces Se comenta que Gaudí Logró una perfecta armonía En la interrelación Entre los elementos Estructurales Y ornamentales Entre plástica Y estética La función La forma El contenido Logrando la integración De todas las artes En un todo Estructurado Y lógico Estamos en la plaza De Cataluña Esto da inicio A la rambla Que están por allá Ya vamos a caminar Por acá Está súper bonito Todo Mucho arte Muchas estatuas Lindas Y El frío Está moderado No hace tanto frío Como en Madrid Y desde aquí Comienza la rambla Es como un boulevard Y está siempre Muy concurrido Por los turistas Porque es de los más famosos Hay edificios Hay edificios muy antiguos A nuestro alrededor Y bueno Millones de personas Vienen para acá Es parte del recorrido Que la gente hace Cuando visita Barcelona Aquí te puedes encontrar Kioscos como este De souvenirs Hay mucha gente Vendiendo Sobre todo Kiosquitos Y alrededor Pues Los negocios Como de costumbre Ahí está Carrefour Uno de los supermercados Más populares De aquí de España Y la gente Paseando Y disfrutando Miren que lindas Las florecitas Así como En un cuento De hadas Está todo Súper bonito Bien organizado Aquí otro kiosquito Y esta es la casa Donde vivía Gaudí Es impresionante La verdad Esta textura Tan Tan Este es el Arco del triunfo De Barcelona Este arco A diferencia de otros En el mundo Que otros tienen más Un carácter Militar Este es más Carácter civil Tiene un componente Del progreso Artístico Cultural Y económico De la ciudad Y bueno Es utilizado Como meta Para carreras Aquí que se realizan Aquí en Barcelona Donde llegan Aquí los Los corredores Y por supuesto Es un sitio Turístico Y esta es la Catedral de Barcelona Tiene añales Allí Es un sitio Turístico No tanto Como la sagrada Familia Pero bueno Aquí viene Mucha gente De todos lados Allí está Enseñar cantando Es súper bonito Y hacen como Eventos aquí al frente Si te ha gustado Este video Dale like Comenta Comparte Y por supuesto Suscríbete A nuestro canal ¡Suscríbete al canal!